Hola, soy José María Garrido de Fresh Mentoring y déjame decirte que la misión de un equipo de dirección es ser un equipo de líderes que ayuden de forma coordinada al CEO de la compañía a formular y llevar a cabo una estrategia coherente, a cumplir los objetivos de la empresa con visión global y a responder conjuntamente a los desafíos que se presentan en el negocio con decisión y prontitud. Las palabras anteriores son de la máxima importancia así que vamos a verlas con un poco más de detenimiento. Equipo. Hoy en día las organizaciones están atiborradas del concepto trabajo en equipo y al mismo tiempo las direcciones son ejemplo de personalismos, antipatías, zancadillas y posiciones enconadas. La primera condición de un comité de direcciones que sea un equipo. Esto es, que todos sus miembros dejen al margen sus ambiciones y objetivos personales para poner todo su esfuerzo, capacidad y empeño a disposición de un concepto superior que es lo mejor para el conjunto de la organización. Líderes. Ser directivo implica por definición gestión de personas. La capacidad de liderazgo significa disponer del arte de ejercer una influencia sobre las personas que permita incentivarlas, no presionarlas, para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que corresponda, inspirando, no simplemente aplicando el poder de la jerarquía, a los integrantes de su equipo a alcanzar un objetivo común. Estrategia. Un comité de dirección debe dedicarse a temas estratégicos. Como veremos más adelante, los asuntos operativos deben tratarse en foros diferentes. Por tanto, el directivo debe tener visión estratégica, o sea, la capacidad de analizar el entorno interno y externo más allá de lo evidente para realizar propuestas que mejoren la competitividad de la empresa. Visión global. Aunque parezca una contradicción, en una mesa de dirección no deberían sentarse los directores de producción, el director comercial, el de compras, etc. Ante una reunión de este tipo deberían dejar su gorro operativo en la puerta y quedarse con su parte de directivo a secas. Despojado de sus apellidos, lo que le queda es su visión global o ser capaz de elevarse sobre su posición operativa y visualizar la organización como un sistema complejo, con todos sus elementos interrelacionados. Esto es lo que posibilita a realizar propuestas de acción que beneficien al conjunto. Respuesta conjunta. Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, las respuestas a los problemas, los retos y los desafíos del negocio deberían darse de manera conjunta. En el seno de un comité de dirección se puede y se debe discutir a fondo los diferentes puntos de vista, pero las decisiones tomadas se llevan adelante sin fisuras entre sus miembros. Creo que lo que te he expuesto hasta ahora tiene el suficiente calado como para dejarlo aquí por esta semana. Te recomiendo que reflexiones sobre todo lo anterior y si quieres transmitirme tus ideas o incluso hacerme preguntas, ya sabes que tienes a tu disposición la sección de comentarios de más abajo. Pero, ¿qué da lo mejor? En el próximo vídeo que podrás seguir en mi página web, en mi canal de YouTube o siguiendo el hashtag Reflexiones Mañaneras en Linkedin, te voy a desvelar las seis condiciones esenciales para crear un equipo de líderes eficaz. Comparte este vídeo si crees que puede ser de interés para tus contactos y recuerda que estaré encantado de escucharte si te pones en contacto conmigo. Que pases un buen día y que tengas una gran semana.